La Asociación China de Fútbol anunció el aplazamiento de sus competencias para cooperar con la prevención y control de la epidemia de coronavirus. Mediante un comunicado, el organismo indicó que la decisión se tomó para proteger la salud de los fanáticos, los medios de comunicación, los jugadores, los entrenadores, los árbitros y el personal de seguridad local. Reiteraron que mantendrán una estrecha comunicación con las autoridades nacionales para realizar los ajustes necesarios al calendario de sus torneos conforme evolucione la situación. El inicio de la temporada 2020 estaba programado para el 22 de febrero y, por el momento, no hay una nueva fecha establecida para reanudar las actividades. Las competencias de fútbol no son las únicas que han sufrido cambios como consecuencia de la reciente epidemia. Otro caso es el Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta previsto del 13 al 15 de marzo en Nanquín y que fue aplazado al 2021.